Y los teatristas, el arte es otro de los grandes que ha sido duramente golpeado por esta pandemia y para hablar de la situación de ellos y sobre su relación con el Ministerio de Mi Cultura se encuentra con nosotros Sandy Correa, ella es la vicepresidenta de ASTEP, la Asociación de Teatristas de Panamá Bienvenida a Nex Noticias Gracias Mave, gracias por todas las oportunidades que nos han dado desde marzo de exponer nuestra situación acá a través de Nex Así como lo mencionas, hemos venido viendo todo lo que han estado ustedes haciendo para poder llevar a los teatristas, a todo el gremio, a los dueños de sala a un mejor puerto, tratar de ayudarlos en todo lo que ha sido la pandemia y me gustaría antes de que habláramos del último comunicado que han lanzado ustedes cuestionando los actos públicos por parte de Mi Cultura que hablemos de la situación, pongámonos en contexto ¿Ustedes han logrado tener estas reuniones que habían solicitado con el Ministro para poder darle algunas respuestas al gremio? Nosotros venimos solicitando reuniones desde el 23 de marzo del 2020 que enviamos la primera nota formal tuvimos una primera reunión el 13 de mayo es importante mencionar que en esta reunión hemos estado tanto presidente como vicepresidente de ASTEP y además todos los dueños de las salas de teatro de Panamá en esta reunión no participó el Ministro, envió a dos de sus directivos enviamos una segunda nota en el mes de mayo logramos otras reuniones, 22 y 26 de junio la reunión del 22 de junio, nuevamente no participó el Ministro, envió a sus directivos y además estuvo un directivo del Midiot que se comprometió a trabajar como mediador entre los dueños, los arrendadores de los locales donde están las salas de teatro se le brindó toda la información de los arrendadores y al día de hoy no tenemos respuesta ni hemos tenido una segunda reunión de esa mesa de trabajo Mi Cultura, Midiot, ASTEP y dueños de teatro fue el 22 de junio y no hemos sabido más nada la siguiente reunión donde se creó la mesa de trabajo formal con Mi Cultura fue el 26 de junio esa misma semana ahí se tocaron únicamente tres temas de todos los temas que hayamos tocado nosotros en nuestras notas el Ministerio eligió cuáles eran los tres temas a tocar se estableció la mesa de trabajo con Mi Cultura se supone que íbamos a tener otras reuniones para los otros temas y no ha sido verdad 26 de junio la última reunión el 2 de septiembre vimos al Ministro personalmente en la Asamblea en el primer debate de discusión de la Ley de Cultura se comprometió a atendernos él mismo en una siguiente reunión no sucedió luego en diciembre el presidente de la asociación lo vio en el Ministerio en una reunión a la que fuimos convocados por todo el tema del Bicentenario volvieron a hablar del tema se comprometió a atendernos él mismo después del 8 de diciembre sin embargo ya es 19 de enero y no hemos tenido ninguna otra reunión después del 26 de junio ok después de todos estos intentos de reuniones de cartas de las reuniones con los otros funcionarios de Mi Cultura ¿les dieron alguna solución a alguno de los problemas que ustedes les llevaron al Ministerio? bueno en la reunión del 26 de junio donde se tocaron únicamente tres temas elegidos por ellos el primer tema era que nosotros buscábamos la manera de pintar incentivos para que las personas o las empresas invirtieran en cultura y bueno la respuesta fue eso es con ley de cultura que ya está en la asamblea bueno y así nos encargamos nosotros nos unimos a las otras artes escénicas a compañeros de las otras artes escénicas y fuimos a la asamblea y llevamos nuestras propuestas para modificar la ley y la mayoría fueron bien acogidas el siguiente punto que era un punto de la primera nota de marzo que era incluirnos en el Panamá Solidario era algo que realmente ya estaba prácticamente resuelto aunque hay compañeros todavía que no han recibido su vale ni su bono se nos dio a finales de junio un bono físico de supermercado que se dio en las instalaciones del ministerio se comprometieron en la reunión consta en acta que este bono iba a ser mensual sin embargo no ha sido así a pesar de que hemos llamado y preguntado solamente se dio en esa ocasión o sea que eso no está resuelto al 100% y ahora muchísimo menos con esta nueva regulación de que el vale solamente es uno por familia porque tenemos teatristas que pertenecen a la misma familia que son cabeza de familia ambos y ahora les toca sobrevivir entonces con un solo vale o bueno el otro tema tocado era el de promover las obras de teatro y bueno se nos ofreció incluirnos en la agenda cultural por ahora virtual del ministerio y es lo que han estado haciendo son las respuestas que nosotros hemos recibido aparte de que no hay fondos para apoyar a las salas de teatro y en algún momento nos dijeron también en la primera reunión de mayo que aplicáramos a los préstamos que iban a salir esas han sido las en el momento que pudieron abrir el bloque en donde los teatros abrieron sus salas ¿cómo nos fue en ese corto periodo? ¿Hubo buena respuesta por parte del público? ¿las salas pudieron recuperar algo? ¿cómo fue ese periodo? No, no fue muy difícil Madeleine empezando porque nos enteramos cuatro días antes aquí estuvimos me acuerdo conversando con Santos en esa pasión que nos enteramos cuatro días antes y qué obra puede estrenar en cuatro días cuando hay todo un periodo de montaje y de ensayos que realizar y las salas cerradas por tanto tiempo hay que revisar los equipos adecuar los espacios que cumplieran con lo solicitado por las autoridades de salud etcétera o sea que realmente no abrimos el 12 de octubre las únicas cuatro salas que pudieron abrir sus puertas las abrieron prácticamente en noviembre sin embargo llegó el toque de queda y era imposible realizar las funciones de teatro algunos productores y dueños de sala optaron por subir la hora de inicio de sus obras pero a la larga todos cerraron temporada el 12 de diciembre ok desde el 12 de diciembre cierran nuevamente las salas de nuestro país que son alrededor de nueve entiendo en panamá que todas son una inversión la mayoría es una inversión privada o sea son personas que invierten en estas salas de teatro ahora lo mencionabas el ministerio de cultura les dice a ustedes que no hay fondos para poder apoyar ni a los dueños de las salas de teatro y ustedes lanzan un comunicado este 15 de enero en donde le piden explicaciones al ministro por un acto público elevado por parte de mi cultura para contratar influencers para que promocionen las actividades de mi cultura así mismo es esto es algo realmente confuso para nosotros ya que la respuesta que hemos recibido desde mayo es que no hay fondos que aplicáramos a préstamos luego personalmente en septiembre el ministro nos dijo no hay fondos y por eso es bastante confuso encontrarnos con este tipo de actos públicos en Panamá Compra donde cualquiera puede entrar la información es totalmente pública es para todos y sí bueno también nos sorprende porque dentro de las propuestas que nosotros enviamos el 30 de junio porque es importante destacar que no solamente hemos presentado nuestra problemática el 30 de junio enviamos una lista de posibles soluciones enviamos también un listado de aportes que de hecho ya hacemos o ya damos muchos de esos aportes que podemos dar los teatristas al país en general y al ministerio a cambio de recibir algún apoyo para salvar las salas y dentro de estos aportes incluíamos el promover las actividades del ministerio el promover el apoyo recibido de parte del ministerio si lo llegáramos a recibir entonces no nos dan respuesta a esta nota sin embargo nos sorprende este acto público del mes de octubre donde el ministerio decide contratar con un precio de referencia de 50 mil dólares a influencers para promover en este caso Mi Cultura en Casa 2 ok y también hay otro acto público referéndose a inmobiliario para las oficinas de Mi Cultura si es información que también está pública y bueno son las nuevas sedes del ministerio esto incluye el alquiler de la nueva sede las adecuaciones y la nueva compra de inmobiliario por 450 mil dólares entonces ustedes están pidiendo en este comunicado que explicaciones de cómo hay dinero para poder pagarles a influencers e incluso para alquiler de inmobiliario pero no hay para un apoyo para poder mantener las salas a flote eso es lo que ustedes están pidiendo en este comunicado precisamente solicitamos además del comunicado enviamos una nota al ministerio el 15 de enero también donde pedimos realmente el informe del resultado de esta contratación de influencers además del listado de los influencers contratados que según las especificaciones tienen que ser de 50 mil seguidores y más buena reputación etcétera tal como mencionamos en el comunicado lo que solicitamos es para nosotros y para el país entero un informe del resultado cuál fue el alcance que se logró y quiénes fueron los influencers contratados para este periodo de octubre a diciembre en una declaración de prensa Mi Cultura mencionaba que a ustedes se les había hecho propuestas para que participaran de Mi Cultura en Casa 2.0 y que ustedes las habían rechazado ¿eso es cierto? Excelente pregunta Madeline gracias nosotros en el mes de julio recibimos la propuesta la asociación de ser mediadores o de conseguir presentaciones teatrales de cuatro presentaciones pagando 500 dólares por presentación entonces tú te imaginarás todo un elenco director texto con que además cuentes con los derechos del texto para poder presentarlo en línea y presentarlo en televisión por 500 dólares eso no funciona y solo nos cedieron cuatro espacios con todo y eso de que eran solamente 500 balboas hicimos prácticamente magia y conseguimos tres presentaciones que hacer a la larga nos dimos cuenta nos enteramos de que si habían podido reevaluar y dar más dinero entiendo que al final les pagaron un poco más pero nuevamente ahí entra la parte confusa inicialmente solo nos dices que hay 500 y después si hay un poco más y no nosotros no rechazamos participar nos ofrecieron cuatro espacios y al decirnos que solo era 500 dólares tuvimos tres presentaciones que se contactaron por parte de ASTEP en ningún momento hemos rechazado ninguna participación adicional nos queda claro entonces lo que está ocurriendo en este momento con la Asociación de Teatristas de Panamá y el Ministerio de Cultura muchas gracias Sandy Correa por contestar el llamado de Next Noticias gracias a ustedes